¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Está al revés. No pasa nada. Y me voy a ponerle la costa. Venga, aquí le das el bolín. A Oyer. Venga, a Oyer. Vamos a hacer otra descomposición. Empezamos. Tres centenas. Me sobran una. ¿La conviertes en qué? En decenas. ¿Cuánto es? Una centena. ¿Cuántas decenas son? Diez. Venga. Sigue. Más. Diez. Diez. ¿Cuántas quieres meter ahí? Once. ¿Cuántas te sobran? Cinco. Venga, ¿esto cómo perfide? Unidad. Diez. En cuenta. Diez. Cuatro. Y trescientos. Más. Ciento diez más cincuenta y cuatro igual a cuatrocientos sesenta y cuatro. Muy bien. Aquí le das el boli. Adiós. Venga, adiós. Adiós. Y le sobran tres, que se convierten en decenas, más las seis, nueve, que son noveno. A ver. Tres centenas se convierten en decenas. ¿Cuántas son? Tres. Treinta. Venga. Seis, treinta y seis. ¿Cuántas vas a meter? Treinta y cuatro. Venga, muy bien. Me sobran doce. Muy bien. ¿Que la convierta? Que la convierta en unidades. Más cuatro, ciento veinticuatro. Cien más doscientos noventa. Cuarenta, cuarenta. Es que has hecho cuatro, me parece nueve. Cuarenta. Cuarenta, cuarenta, más ciento veinticuatro. En total, cuatrocientos sesenta y cuatro. Muy bien. Diez, más diez, veinte, más treinta, cincuenta. Muy bien, venga. Isabel, coge las bolas. Gracias. Tien. Bueno, nada. Treinta, más ochenta, cincuenta, 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 cincuenta. Más diez, cincuenta. Muy bien. En un hotel hay ochocientos setenta y seis personas, en otro cuatrocientos veintiocho. Queremos igualar el número de huéspedes en uno y en otro. ¿Cuántas personas tenemos que pasar de un hotel a otro? ¿Y cuántas personas habrá en cada hotel una vez hecho el reparto igualatorio? ¿Quién quiere salir? A ver, María. Le voy a pasar de aquí por aquí. Y le voy a pasar doscientos. Y aquí me quedan seiscientos setenta y seis huéspedes. Y aquí seiscientos treinta y ocho huéspedes. Muy bien. ¿Quién continúa? ¿Sólo Hugo y Jorge? Pues a ver, Hugo. Nos pongáis nerviosos que no pasa nada. Aquí pasamos veinte huéspedes. Y nos quedan seiscientos cincuenta y seis huéspedes. Y aquí seiscientos cuarenta y ocho huéspedes. Muy bien. ¿Voluntario, voluntaria? Pues a la Jorge. ¿No os dé vergüenza? Ahora le quito. ¿Cómo que le quito? ¿Qué estamos haciendo? Ahora los pasajeros son cuatro personas. Y aquí me quedan seiscientos cincuenta y dos personas. Y aquí seiscientos cincuenta y dos personas. ¿La operación está terminada? Sí. Pues a ver, ahora solución del problema. Hay dos preguntas, ¿verdad? La primera era cuántas personas tenemos que pasar de un hotel a otro. A ver, Asir, ¿cuántas personas? Hay doscientos veinticuatro personas. Muy bien. ¿Cuántas personas habrá una vez hecho el reparto? A ver, Nuria. Seiscientos cincuenta y dos personas. Muy bien. Mil ochocientos treinta y cuatro. Pues ahora todos los equipos, descomposición con centenas, decenas y unidades. Quince centenas, más treinta y dos decenas, más catorce unidades. Muy bien. ¿Por aquí también lo habéis repasado? Sí. Quince centenas, más dos unidades. Quince centenas, más trescientas catorce unidades. Muy bien. A ver, ¿está repasado? Sí. Once centenas, más setenta y dos decenas, más catorce unidades. Muy bien. ¿Estáis ya también repasaditos? Sí. A ver, diez centenas, más ochenta y tres decenas. Más cuatro unidades. Bueno chicos, vamos a trabajar el cálculo mental y para ello vamos a elegir los números de cada uno de los sumandos a la par. Escoge cinco cartas. Siete. Cinco. Cinco. Tres. Escribe. Seis. Uno. Cuatro. 6 461 Vamos ahora con la resta, elegimos también los números al azar, el número más grande será el minuendo y el otro el sustraendo. Cuatro, siete, uno, uno, siete y uno. 47.171 Seis Cuatro Cinco Tres Y uno Pero como el más grande es el 64.531, es el minuendo. Y uno Diecisiete mil Trescientos sesenta. Trescientos sesenta. Y ahora cinco por setecientos tres derechos, que da cinco por setecientos, tres mil quinientos, más cinco por treinta, que son ciento cincuenta, más cinco por ocho, que son cuarenta. Y ahora dos por trescientos sesenta y ocho. Y hacemos dos por trescientos trescientos. Y ahora dos por trescientos sesenta y ocho. Y hacemos dos por trescientos. que son cuatro, trescientos dos por trescientos, que son cuatrocientos, más dos por treinta, que son un veintenzo. Y ahora dos por trescientos, que son sesenta. Y ahora como es décimas, por décimas se convierte en trincisimas. Y ahora sumo esta cantidad a esta. Y da trescientos ochenta y tres con setenta y seis. Y ahora cuatro por setecientos treinta y ocho. Primero cuatro por setecientos, que son dos mil ochocientos, más cuatro por treinta, que son ciento veinte, más cuatro por ocho, que son treinta y dos. Y da doscientos, noventa, doscientos, doscientos, noventa, doscientos, no, dos mil novecientos cincuenta y dos. y ahora como son centísimas por décima se compren centísimas y ahora da trescientos ochenta y cinco con setecientos dos trescientos 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 Gracias por ver el video